La soledad de un cautivo Nostalgia, tristeza, decepción y potencia son algunos de los sentimientos expresados por la derrota de los esfuerzos sin resultado alguno tras la soledad en nuestro chabolo Seres humanos, luchadores, capaces de sobrellevar un hogar y todo lo que conlleve su alrededor teniendo como fin un único propósito, el tener una mejor vida, una esperanza al salir Cada mañana y cada hora del día aceptan ser testigos de un destino sin guía de un día aventurado, dejando cada detalle de su vida olvidado simplemente siendo una persona más de la multitud guardando la esperanza de empezar de nuevo de volver con su familia, con los seres que amas y quizás de volver a vivir Su alrededor cuenta cada historia en ella quedando plasmada atraviesa su personalidad y demuestra la alegría que nos lleva dentro mordiéndonos los labios y anudando nuestros corazones frente a nuestra familia siendo cada noche esta la protagonista de nuestro encuentro con la soledad ¿Es esta la única realidad en nuestras vidas? El paso del tiempo solo enseña esas heridas y metas vividas o quizás simplemente un poco de alivio ¿Pero es esto justo? Para nosotros sí, porque no hay dolor que no lleve a una meta y qué mejor meta que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de salir de aquí dándolo mejor de emprender una nueva etapa y ver el fruto de nuestros sueños en vida nuestros hijos El escuchar su voz tan solo una vez al día es lo que acaba cualquier duda del por qué luchar del por qué aguantar del por qué sufrir recordando como fotografías una sonrisa siendo su alivio y despliegue de una lágrima que simplemente no hay ningún cambio en esta tormenta y que cada día es exactamente igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!